Nosotros seguimos con los programas, aún profundizándolos, estamos pagando en tiempo y forma, tenemos el presupuesto asignado, es todo tesoro nacional, quiere decir con aporte y contribuciones de la gente. Nosotros sabemos cómo administrar los recursos, el 1.9% del presupuesto solamente es gasto administrativo, antes era el 10% dentro del Ministerio. Yo digo que todas las medidas que ha tomado el gobierno ha sido sustentable durante el tiempo, no se sacó ninguna medida apresurada, cuando se habló de la Asignación Universal, salió cuando había presupuesto, cuando Cristina también por decreto dio el aumento a las jubilaciones y pensiones durante dos veces al año. Pero la inflación se come la jubilación. Mire, yo creo que, yo no digo que no han aumentado los precios, lo que pasa es que acá es una patriada generalizada. Cristina constantemente dice que hay que invertir en los empresarios, que tienen que invertir en capital, en bienes de capital para más producción. La ecuación económica es sencilla, oferta y demanda. Lo que necesitamos es mayor oferta para una Argentina que tiene mayor demanda. La Argentina hoy demanda mucho más la población. ¿Por qué? Porque aumentó el poder adquisitivo. Yo no digo que no incrementaron los precios, lo que sí, ustedes fíjense, hoy estamos hablando de una jubilación de 150 pesos a 3.200. ¿Cuánto incrementaron las jubilaciones? ¿Y cuánto aumentaron algunos precios? Lo que pasa es que tiene que haber, por eso decimos, los cuidados de precios, el consumo responsable, y yo creo que el argentino aprendió. Un litro de leche de 29 centavos que salía en el 2001, hoy está a casi 12 pesos. Está bien, yo no digo que no aumentaron, te vuelvo a insistir, yo no te digo que no aumentaron los precios. ¿Por qué? Te digo que estamos trabajando y necesitamos trabajar todos juntos. A ver, en un mundo totalmente en crisis, la Argentina sigue creciendo el 7.6%. Yo digo, en lugar de los empresarios de mirar, tanto para afuera, que miren también para el consumo interno. Y cuando hay que ponerle el pecho a las balas, pongámosle el pecho a todos. Si en un momento tenemos que dejar de ganar un poquito, dejemos ganar todos. No solo, como siempre fueron los empleados o los obreros. Que también los empresarios, que ganaron mucha plata durante estos años, que ganen un poquito menos, no les va a ser mal. Porque lo primero que ajuste, que hacen, es suspender a los empleados. Y el Estado, a través de distintos programas, del Ministerio de Trabajo o del Ministerio de Industria, colabora con los empresarios para que sigan manteniendo su jornada laboral y sus ingresos. Nadie discute que no hay pobreza en la Argentina. La vamos a seguir combatiendo. Nosotros no dijimos pobreza cero. Tenemos que, hemos bajado muchísimo la pobreza y la indigencia. Yo veo que falta mucho por hacer, por eso digo que hay que seguir trabajando en este proyecto, pero no creo que haya tanta pobreza en la Argentina. Me parece que se ha abordado, se ha llegado a cada rincón. Y lo que creo es que, digo, muchos siguen siendo de escritorio, muchos siguen siendo de laboratorio. Muchos se llevan por las estadísticas. Y la mejor estadística es el pueblo. Y uno ve en el pueblo y ve en la población que se ha llegado con mucho derecho. Algunos lo que quieren es seguir generando un microclima de incertidumbre, un microclima de desánimo. Y que los que apuestan ellos, que cuando lleguen, yo creo que muchos de los que van a llegar, se van a... Miren, yo les voy a decir dos cosas. Primero, algunos candidatos, acuérdense, que les mandaban informe a Estados Unidos para ver qué pasaba en la Argentina. Otro de los candidatos viene de los empresarios que han sido parte de la década del 90 que siempre apuntaron al exterior. Y no sé qué otro candidato más puede ir circulando. Yo sé que hay momentos difíciles. Hoy en países que para nosotros eran ejemplos, como España, Grecia, Italia, y Estados Unidos tienen una balanza comercial deficitaria y lo único que hacen es generar guerras para que se desvíe el interés y que sigan aportando a este desánimo mundial. La Argentina está bien, yo creo que viene un nuevo paradigma, la Argentina está inserta en el mundo y la Argentina va a ser potencia. Sí, los argentinos realmente creemos en los argentinos. Usted dijo que desde la base los intendentes estaban pidiendo hacia arriba cosas a través de la voz del pueblo. Hoy la voz del pueblo está pidiendo un poco de más seguridad, un poco más de empleo. Escuchamos constantemente la voz del pueblo. Por eso todas las medidas que tomamos, primero tenemos que ver que tengamos presupuesto. Y segundo, lo escuchamos e implementamos medidas. Hay temas también, digo que, a ver, antes había un Estado totalmente ausente. Hoy hay un Estado totalmente presente. También necesitamos los distintos estamentos, sean provinciales y municipales, para coordinar las tareas. Por eso hay gobernadores, hay intendentes, y trabajamos con los gobernadores y los intendentes. Ahora, hay responsabilidades que hay que trabajarlas en conjunto, por eso escuchamos, trabajamos, no bajamos ningún tipo de programa, al contrario, lo estamos incrementando a todo nivel, la maquinaria del gobierno nacional no paró, y no va a seguir parando. ¿Sabe que escucho mucho que critican al gobierno de la Rúa, pero no escucho criticar al gobierno de Mena? Yo le dije, las políticas neoliberales nos llevaron a nosotros, a los indicadores más grandes de pobreza e indigencia, desocupación, vendieron toda la Argentina, vendieron aerolíneas, privatizaron YPF. Y eran parte del gobierno de ustedes, peronistas. Sí, está bien, por eso la gente tiene que tener memoria, no nos podemos volver a equivocar, de cubrirse con seudo, porque digo, a ver, hoy hablan de un peronismo disidente, yo digo, sos peronista o no sos peronista, y también nosotros los peronistas tenemos que darnos cuenta de que aquellos que dicen ser peronistas y no lo son, solamente se escudan en el peronismo por las banderas de la igualdad, de la justicia social, y después cuando llega se lo viene a la gente. Por eso digo, tengamos memoria, este gobierno le dio derechos, jubilaciones y pensiones al gobierno, no se lo dio una persona.